Pasaban las 2 de la tarde de hoy y por la plaza de San Lorenzo empezaba a escucharse la música de las charangas, que desfilaban delante de las peñas hasta el lugar donde iba a pronunciarse, un año más, el pregón de las mejores fiestas de Segovia. Como las describía Adrián, en nombre de toda una banda de cornetas y tambores Félix Martín el Botas, que este año celebra su 35 aniversario. Así lo recordaba también el representante de los pregoneros, quien en sus palabras vinculaba a los vecinos del barrio de una manera u otra con la agrupación. Abajo del escenario, todos los colores posibles que visten a cerca de un centenar de peñas de San Lorenzo, escuchaban atentos el momento en que Adrián gritase por fin, ¡Viva San Lorenzo! Y las botellas de sidra, gaseosa, sprite o cualquier bebida posible, se agitasen y descorchasen, empapándolo todo y a todos, en honor a un santo al que le esperan días de verbenas, charangas, celebraciones, toros y cualquier tipo de evento que deje constancia de que, si las fiestas de San Lorenzo no son las mejores de Segovia, sí, al menos son unas de las más importantes de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!